Era lo que dilapida el Madro con un hombre menos y perdiendo 1 a 0. Él quiere pegar al árbitro, Acosta está desesperado, se metió González, desesperado Acosta, sobra Acosta. Está porque ahí se da cuenta de que él se equivoca. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá dicho? Lo pechea, Juli, eh, lo pechea cuando le saca la tarjeta amarilla. ¿Lo pechea al árbitro? Sí, 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 Acosta al árbitro. Está bien expulsado. Sí, lo pechea al árbitro. Primero la amonesta por la protesta. Cuando ve la amarilla Acosta, lo pechea al árbitro del partido y por eso lo expulsa. A ver, en ese borbollón que se armó de piernas, tengo la sensación que tendría que haberlo parado antes el árbitro. Aquí se le falta... Uh, ahí se metieron mucho, se metieron... Fue leal, pero se metieron. Y ahí queda lastimado el 10 de Central Córdoba, Robles. Fíjate que le tiran a... No es falta de Piovi, le tiran antes al autor del gol a Luján. Lo amonesta. No, pero no lo pecheó. No lo pecheó, meh. No, la verdad que no. No, vergonzoso. Discúlpeme porque yo tengo un micrófono y tengo que cuidarlo. Eso no era para expulsión. Es una...